Abandonando el campo de batalla sin solicitar permiso, un niño de 10 años ha ido al baño un momento esta mañana condenando a sus soldados del Call of Duty a una muerte segura. El niño Alvarito Bosch, de 11 años, no tomó la precaución de hacer sus necesidades antes de empezar la batalla. A las 11.35, mientras los aliados trataban de defender Washington del ejército ruso, ha abandonado el mando para ir a hacer pipí. En estos momentos sigue en el baño, las bajas se cuentan por varios miles y el ejército ruso ha tomado la Casa Blanca ante la pasividad de sus hombres, bloqueados y sin nadie al mando. Alvarito, con más de 160 logros y condecoraciones a sus espaldas, será acusado de deserción, traición a la patria y denegación de auxilio. Según las estadísticas oficiales, su avatar ya habría muerto y resucitado más de 150 veces. ¡Gracias por ver el video!